Empieza el segundo duelo de la tarde entre Gisela y Daimara. Gisela no le tiene miedo a nada, sobre todo a Daimara, que aunque mida 2 metros con 10, le... Roger, ya para. Ya, Roger. Ya para, Roger. ¡Vamos, Roger! ¡Vanme cuando quieras! ¡Vanme, vanme! ¡Ya, ya, ya! Medir 1,50 no tiene nada. Daimara, vamos a tener un duelo de altura. Tú mides 2,10, yo mido 1,64. Y así como me ves, yo soy chiquita, pero picosa. Yo sé que a ti no te gusta el chile, así que prepárate, mamacita. Tú traerás la candela, pero aquí tenemos mucho picor. Yo soy cantante urbana y te aseguro que no me voy a dejar fácilmente de vencer. Fácilmente de vencer. ¡Ja, ja, ja! A ver. Sí, mi reina, ya oí que sí, cierto, chiquita, pero picosa. Sí. Y que a usted le encanta el chile, ¿verdad? Pues sí, pero a veces... No, sí. Ya lo dijo, ¿verdad que sí? Sí. Oiga, pero diga, cuando yo soy bien chismosa, ¿y de cuál chile le gusta más? Pues el ancho. Bueno. No, también. ¿El chile ancho? Pues es que lo uso mucho para cocinar. Lo uso para cocinar. No, es que el sabor que me gusta. Es que a mí, ¿sabe qué? El ancho me duele mucho. ¿Cuál te gusta a ti? A mí no me duele. No, no, cuéntate. ¿Cuál chile te gusta? No, es que duele mucho la verdad. ¿Cuál chile te gusta? A mí el que sea, yo soy bien chismos y en el molcajete todos ahí batiendo. El huevo. El que pique. El que pique, dice por acá. Apio, ¿tú eres chilero? ¿Eh? ¿Te gusta la salsa? ¿Por qué no dejamos cantarla? ¿Por qué no dejamos cantarla? Por favor, el escenario es tuyo porque aquí... Gisela, ¿qué momento más tenso del programa? Mamita, Apio Quijano a punto de apretar el botón rojo y luego no sé por qué decidió sentarse. Apio, si nos quieres comentar qué pasó por tu mente. Te quiero decir algo, Gisela. Sé que esta presentación no era para mí en especial. Esta presentación es para todo el público y todo el público que merece el respeto. Efectivamente, yo iba a presionar el botón porque no fue una buena presentación y porque otra vez, este botón que mucha gente que nos está viendo se ha quejado de ese botón, que porque existe, existe porque también es una manera de cuidarte. Yo te di el tiempo necesario para que cantaras toda la canción y que tú en tu casa veas la cantidad de errores que cometiste. Para mí ese botón es salvar a mis participantes. ¿Pero qué errores viste, Gisela? Todos. ¿Ese montón de errores? Todos, todos. Se equivocó, desafinó, no estuvo concentrada, no hubo nada en esta presentación. Y de verdad, sí, para mí, mi consejo es que no te salven y que trabajes. Y trabajes muy duro porque tienes los elementos, pero no es tu momento, Gisela. Bueno, estas son unas observaciones muy duras y de las más duras que he escuchado en estas dos temporadas. Creo que Federica estaba diciendo que sí, está de acuerdo en esa opinión. Bueno, Gisela, yo creo que en este, o sea, ya estás a un paso, eres semifinalista, no te puedes dar el lujo de caer en esos errores. Yo en esta ocasión siempre me pongo y hago que el apio no pase. En esta ocasión le dije, ve. ¿Tú fuiste la que le dijiste apio? No, 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 él cuando se paró yo siempre lo detengo y trato. En esta ocasión sí le dije, ve, ¿por qué? Porque sí creo que se te fue por completo en el momento en que el apio se paró, te distrajiste todavía más, desafinaste, pero fuertísimo. Y ya sé, yo, yo, mira, ¿qué te puedo decir yo? Yo he desafinado 500 millones de veces y es normal, pero yo no estoy en juego ahorita y no me estoy jugando con participantes tan, tan impresionantes como los que tienes tú. Entonces, dijo Lora, sí, me fallaste, me fallaste. Sí, por favor. No, pues yo antes que nada quiero agradecerles tanto a ustedes como a todo el público que me dejó, pues me salvó porque yo también sentía que ya estaba afuera. La verdad es un gran esfuerzo, como tú le dices, ser mamá soltera. A veces no te da tiempo para nada, aunque es mi sueño, no he tenido la preparación que se requiere para esto, pero la verdad es que mis compañeros son muy talentosos. Yo, obviamente, sé mis capacidades, sé que puedo lograr más, pero pues estoy en el camino y les agradezco muchísimo, muchísimo todos sus consejos. La verdad es que los voy a aplicar muchísimo. No, Ciela, perdón, pero digo, más allá de las observaciones y con todo respeto y que te lo dan con mucho cariño los observadores. El que tiene la última palabra en este programa, en Todos Quieren Fama, es nuestro público. Es la gente que está viendo, es la gente que está aquí en la pantalla, que mira, te dan un pulgar arriba y creo que dicen por acá, vamos. Así que no te desanimes, lo estás haciendo bien. Son consejos, como cualquier otra presentación, puede que no haya sido la mejor presentación, pero lo estás dando todo y eso es lo más importante. Gisela. Sí, por cierto. Bueno, señoras, Chupitos y señora Aguilar, ¿qué opinan al respecto? No, pues ya de todo lo que te dijeron, más bien necesito un trago para el susto. No, ¿cómo? Un bolillo. Un bolillo. Un bolillo. No, ¿sabes qué, Flaquita? Tienen razón mis compañeros, algo bonito está, me gustó tu falda, me gustó tu faldita, te ves muy guapita. Échale ganas, maná. Bien, y señora Aguilar. No, no te autosabotees diciendo ese tipo de cosas. Eres muy talentosa, hoy como cualquier persona un error, pero eres igual de talentosa que tus compañeros, no te autosabotees, hoy fallaste, mañana no, mañana me ha pasado sí, uno nunca sabe, la actitud es lo que importa, ellos te califican la vocecita, para mí te autosaboteaste, te autosaboteaste y eso fue lo que pasó, pero qué tanates de estar parado ahí, porque ya me tocó. ¡Ánimo, ánimo! ¡Eso, eso! ¡Bien, Gisela! ¡Bien! Con esa sonrisa conquistar al público que tiene la última palabra. Y ahora voy contigo, Vale, adelante. Muchas gracias, mi Ro, pues fíjate que yo ya me eché unos taquitos de canasta y en unos minutitos Lady Tacos estará cantando en este escenario. Ahí está, para los que no creen, me la traje en el bolsillo, ella es... ¡Ja, ja, ja, ja! Ella es Daimara de bolsillo. ¡Ja, ja, ja! Oye, Daimara, ¿cuánto mides? Dos diez. ¡Gracias! Daimara, ayer quedaste en deber en tu presentación. ¿Estás lista para cantar? Sí. Él es... Te vas a soltar, una, dos, tres, ahí está, soltar. El escenario es tuyo porque aquí... ¡No se echó a mamá! ¡Azúcar! ¡Espectacular! ¡Qué bonita es la música cuando se disfruta! ¡Ay, ay, ay! Espérame tantito... ¿Está mi banquito o no está mi banquito por aquí? Espérame, espérame, aguántame. ¡Por favor, chupitos! ¡Iván! ¿Dónde está? ¡Ya sabes, Iván! ¡No te tengo que estar hablando! ¡Ya sabes, Iván, ya sabes! ¡Muy bien, Iván! ¡Ahí está! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Cómo no haberlo pensado desde un principio! ¡Ponte aquí al ladito! Daimara, al ladito. ¡Ahí está! ¡Para que se note quién tiene altura en este programa! ¡Con cuidado, Roger! ¡Ahí está! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Muy bien! Desde aquí voy con los observadores. Federica Quijano. Daimara, la verdad es que después del día que tuviste ayer, que estuviste... ¡Hoy recuperaste esa azúcar! ¡Mi reina lo hiciste! ¡Gracias! ¡Espectacular! Esa es la canción que... Esas canciones son las que te quedan, que las haces tuyas. Te sentí mucho más fuerte, con mucho más fuerza. Valga, estoy repitiendo, pero la verdad es que lo hiciste espectacular. ¡Cariñitos para... ¡Ven a cariñitos para... ¡Ay, qué bien lo hizo Daimarita! ¡Vamos con la señora Aguilar! Roger, no puedo ni hablar de verte ahí arriba. ¿Por? ¡Me da miedo que te me vayas a caer! Y de por sí ya mides 1,50, que te caiga. ¡Ey, ey, ey! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérame. ¿Cuánto dijiste? 1,45. ¿Cuánto dijiste? 1,55, me dijeron. ¡Oh, Dios mío! Sí. Dile la verdad, ¿cuánto mido? 1,55. Señora Aguilar. ¡Ya, pues, 2,20! ¡Gracias! ¡Seguimos con las observaciones! ¡Vacan! ¡Vamos! ¡No, no! A ver, no, a ver... Perdón, discúlpame, a ver. ¿Qué pasó? Dile de cuál, a ver, ¿de cuál calzas? A ver, ¿de cuál calzas? 8,50. ¿8,50? Sí, 8,50. ¿Qué tiene que ver? A ver, a ver, no, pero no se nos vaya a caer, ¿eh? No, no inventes. Mira, enseña, mira, su pie de ella. No, 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 bueno. Daimara, ¿de cuánto calzas tú, Daimara? El 5. ¿Ves? Ella sí vive lejos, tú no... ¡Ay, no inventes! Este se tarda día y medio en llegar a su casa. ¡No, chupito, vete a... ¿Te gustó o no? Observaciones para Daimara. Me encantó, mija. Gracias. Usted regresó con esa. Y ya llevó la gozadera. ¡Tamara no lo regresó! ¡Eso, mi bella! ¡Hola, mi bella! ¡Tamara ya no lo odio! ¡Muy bien, mija, oye! ¡Ahí llegó la gozadera! ¡Opa! ¡Qué buena presentación! ¡Qué buena presentación, sí! Pero no terminó aquí mi comadre de dar su... Nada más se preocupó porque te ibas a caer, ¿verdad, comadre? Ya no tiene nada que decir, ¿verdad, señora? La verdad, lo hiciste muy bien. Yo qué más quieres que te diga que no te haya dicho ya. Que te voy a hacer un vestidito para que lo luzcas un día en el escenario. Gracias. Pero la verdad, qué fuerza tienes para pisar ese escenario. Muchas gracias. Mañana la gran final, no se la pueden perder. Bueno, Daimara viene dispuesta a ganar el duelo a Gisela. Pero, Apio, ganó tus observaciones. Pues, Daimara, sí, te voy a decir, Daimara, algo. Buena interpretación, mejor que ayer. Tu voz, tu cuerpo, es extraordinaria la fuerza que tienes. Pero sí te voy a dar el mismo comentario que le di a Marisela. Es una canción con la que pudieras interactuar más con nosotros, con la banda, con el entorno y hacernos más parte de tu presentación, que eso sí me faltó. Básicamente, eso es lo que sí te voy a aconsejar, que lo trabajes. Pero, bueno, eres un artista. Gracias. Bueno, es jueves de duelo. Pasa, por favor, adelante, entre las dos. Y mi querido Apio tiene que decidir, según tu opinión, Gisela o Daimara tiene que ganar este segundo duelo de la tarde. ¿Quién de las dos? Pues, mira, obviamente creo que ya todo el público sabe cuál es mi respuesta. Di exactamente, di las observaciones a cada una, pero Daimara, tú te salvarías para mi opinión. Daimara sería la ganadora de este duelo, pero el público tiene calificación y también opinó. Voy a dar la calificación y quién gana con 7.3. Quién gana este duelo es... ¡Daimara! ¡Felicidades, Daimara! ¡Felicidades, Daimara!